Podemos ver que el hecho ocurre el día domingo, por las cámaras internas del negocio se ven chispas en la pared donde está la caja fuerte, alrededor de las 17.59 horas, así que estimamos que una franja horaria entre las 17 y 18 de 30 se cometió el hecho, no olvidemos que hubo otro boquete previo, la pared de un espesor considerado, así que se tomaron el tiempo por ahí para realizar este tipo de hecho, como usted dijo se estaba desarrollando el acto electoral del día domingo, había importante movimiento de gente en esta zona, esto por ahí dificulta más las tareas de levantamiento de pruebas fílmicas, que en eso está trabajando personal de la división de investigaciones criminalísticas y personal de la dirección toxicología e investigaciones de Paraná, que acaban de llegar para colaborar en esta investigación. Bueno, por último, ¿se sabe algo de quiénes pudieron haber sido? Le digo, la verdad que estamos trabajando con dos o tres, por decirlo, bandas, que han cometido hechos anteriores con este tipo de modalidad, hasta ahora no puedo brindar detalles por ahí para no entorpecer la investigación, pero sí tenemos sospechosos. ¿Cuáles fueron los elementos denunciados como robados? Bueno, los elementos denunciados como robados se cerró ayer a las 18 horas, mediante la denuncia formal de la víctima, que menciona que en el interior de la caja fuerte contenía 4 millones y medio, en moneda nacional, esto perteneciente a una empresa constructora que posee, en este caso, el mismo propietario de la casa de cambio, y de la casa de cambio, dinero de la casa de cambio, fueron alrededor de 500 mil pesos en moneda nacional, 3 kilos de oro, por ahí un medallón de la mujer que no precisó valor, y después documentación varia y tarjeta de crédito. Gracias. 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 Gracias.